Si te den cuenta por ahí, dile que me tiene mal No sé si te da la piel de mí, porque borracha no vuelto a llamar La viven en un party contigo ¡Nya! Hermano, 8 a 0 Dile que lo extraño, que no quiero a nadie más Por si te den cuenta por ahí, dile que me...